Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos Tú solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descanses Que con mis brazos Abrace al pobre Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar